Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver el lanzamiento de la nueva suite de ofimática caligra 2.6.3 vamos a ver primero cómo instalarlo desde ubuntu porque es para el entorno kde y tenemos que instalar todo el entorno vamos a ver los repositorios tendríamos que aplicarlos sudo add apt repository ppa neon ppa sudo apt get update sudo apt get install project neon base sudo apt get install project neon caligra sudo apt get install project neon caligra dbg una vez esto tarda esta instalación tarda porque nos instala todo el entorno kde y una vez instalado cerramos sesión y reiniciamos con una opción que nos va a salir en la página de login nueva que es project neon que es básicamente el entorno kde como podéis ver se abre igual que kde y ya lo tenemos aquí es como cubuntu y nos vamos a primero a modificar el tamaño de pantalla que será porque tengo hecho zoom pero me salido en pequeño voy a darle una resolución más acorde ya está esta es la resolución normal de pantalla y vamos a ver la suite ofimática que viene en la sección de office de aplicaciones caligra suite fue creada a partir de koffice es una suite ofimática multiplataforma libre y de código abierto para el proyecto kde aunque es independiente de este caligra suite utiliza el formato de documento abierto y estándar oasis open document de forma nativa además incluye filtros de importación para poder trabajar con algunos formatos de documento abierto y estándar oasis open document de forma nativa los documentos de fichero de otras suite ofimáticas caligra suite tiene en cuenta parcialmente la interno internacionalización los documentos usan la codificación unicode y permite escribir textos en lengua que escriben de derecha a izquierda como el árabe o el hebreo aunque todavía no en lenguas que escriben de arriba a abajo como las orientales para automatizar procesos caligra suite permite la programación de guiones de debus en varios lenguajes de programación como python ruby y javascript caligra suite fue diseñado inicialmente para funcionar en sistemas operativos tipo unix pero desde la versión 2.0 es posible la ejecución de caligra suite en macos así como también en windows las aplicaciones que trae incluidas son las siguientes k word que es un procesador de textos libres para el entorno de escritorio kde capaz de manejar hojas de estilo y marcos a pesar del nombre k word no es simplemente un clon de microsoft word en algunos aspectos importantes es diferente a este el esquema de la disposición de texto se basa en marcos de forma similar al de adobe frame maker estos marcos pueden ser ubicados en cualquier parte de la página y pueden incorporar texto gráficos y objetos incrustados las diferencias con respecto a open office son varias entre ellas que necesita menos recursos y su mayor integración con kde k word fue creado como parte del proyecto k office en 1998 empleando diferentes ideas de frame maker como la aproximación a los marcos en el año 2000 k word entró en estado en que era muy difícil arreglar los problemas y no había nadie trabajando en los problemas conocidos no hubo ningún lanzamiento de una versión oficial en todo este tiempo el mismo año un nuevo mantenedor empezó a trabajar en la aplicación trabajando todo el año 2000 y principios del 2001 en corregir los problemas de estructura de la aplicación muchas aplicaciones de autoedición utilizan marcos como hace k word pero estas aplicaciones usan un concepto llamado páginas maestras que permiten al usuario diseñar la estructura del documento desafortunadamente este concepto tiene un enorme precio en la usabilidad mientras que la mayoría de los usuarios no entienden el concepto latente detrás de esas páginas maestras los desarrolladores de k word diseñaron los marcos para que fueran una variante usable de las páginas maestras con una inteligente copia de los marcos y su posición cuando son creados por ejemplo cuando hay demasiado texto para una página otra aplicación es k spread es un editor libre de hoja de cálculo que soporta múltiples hojas por documento plantillas series y más de 100 fórmulas matemáticas entre las funciones de k spread están las de hojas múltiples por documento formateo clasificado ayuda para las más de 100 series scripting y la clasificación de datos k spread es capaz de importar diferentes formatos de hojas de cálculo mediante filtros incluyendo microsoft excel applix spread heat 4 pro csv y open office or cal k presenter es un programa de presentación libre permite insertar imágenes y efectos el formato de fichero nativo de k presenter es el formato de pres para presentaciones de open document cuya extensión es odp además k presenter es capaz de trabajar con presentaciones de microsoft powerpoint magicpoint y open office org impress crita es un programa libre para la manipulación y edición de gráficos rasterizados enfocado a la edición de pinturas digitales a diferencia de adobe photoshop o hymn que se especializan en edición de fotografías antiguamente el nombre era kimaje shop y luego crayón pero por problemas legales se debió cambiar el nombre a crita el nombre crita proviene de la palabra sueca para crayón por otro lado rita significa en sueco dibujar carbón 14 carbón 14 es un editor de gráficos vectoriales con una interfaz de usuario fácil de utilizar y altamente personalizable este programa es del mismo uso que coreldraw adobe illustrator inkscape y macromedia freehand antiguamente el nombre era contour y luego a illustrator el nombre carbón 14 proviene de un juego de palabras entre KDE y el isótopo radioactivo carbono 14 Kplato es una aplicación para la gestión de proyectos moderadamente grandes con múltiples recursos es capaz de generar diagramas de Gantt para mostrar la temporalización de las tareas permite usar dependencias entre tareas usa estructuras de desglose de trabajo en forma de árbol etc. KEXI es un entorno de desarrollo integrado para el manejo de bases de datos permite diseñar e implementar bases de datos insertar y procesar datos y hacer consultas sobre los mismos KEXI puede conectarse con distintos servidores de bases de datos como por ejemplo PostgreSQL y MiSQL también puede trabajar sin un servidor utilizando el motor de bases de datos embebido SQLite lo que permite al usuario almacenar los datos y el diseño de la base de los datos en un único archivo informático se pueden crear formularios para proporcionar una interfaz a medida al usuario para trabajar con los datos con KEXI se pueden realizar consultas de datos de forma gráfica imprimir o previsualizar informes programas script con lenguajes Python y Ruby y tienen un lenguaje de macros similares a la de Microsoft Access todos los objetos de bases de datos tablas, consultas, formularios, etc. se almacenan en el archivo base de datos facilitando compartir la aplicación completa datos y diseño con un archivo normal KEXI intenta ocupar un lugar situado entre las hojas de cálculo y las soluciones completas de base de datos que requieren un diseño más elaborado la idea de este desarrollo apareció debido a la falta de aplicaciones que tuvieran las características de Microsoft Access Fox Pro o FileMaker pero que fuesen libres potentes usasen estándares abiertos y fuesen portables a otros sistemas operativos y o hardware en KOffice 2 está planeada la fusión de Cougar un generador de informes de calidad empresarial en KEXI KeyBio es un editor de diagramas de flujo comparable con OpenOffice OrgTrau DIA del proyecto Genome y Microsoft Bio Visio de la suite Microsoft Office KChart es una herramienta para representar gráficos y diagramas puede ejecutarse independientemente o usarse para crear gráficos para K-Word y K-Sprite etc. La aplicación es relativamente simple comparada a otras aplicaciones de oficina como OpenOffice.org diseñada para los pequeños conjuntos de datos y usando solamente los más comunes tipos de diagramas histogramas gráficos de tarta gráficos de línea, etc. K-Formula es un editor de fórmulas matemáticas alternativa al editor de ecuaciones de Microsoft y OpenOffice.org Math pues todo esto trae Caligra como podéis ver yo aquí intento hacer lo que puedo con la suite aunque no la domino ni mucho menos porque tiene herramientas que desconozco lo que sí me ha llamado la atención es que abras el programa que abras de la suite en todas se pueden hacer gráficos de tipo vectorial como por ejemplo ahora vamos a ver el editor de texto y aunque tiene toda la funcionalidad de LibreOffice de WriteOffice que no se puede hacer pero así en todos se puede hacer diseños vectoriales lo cual está muy bien y nada por lo que se ve es muy completa para los usuarios de KDE nosotros tenemos que instalar Ubuntu o sea el entorno KDE como alternativa para tenerla porque en Ubuntu no funciona solo funciona en el entorno KDE pues como veis aquí Caligra Word no he abierto todas las aplicaciones de la suite esto es solo una muestra para saber que ha salido la última versión la 2.6.3 y los usuarios de KDE pues la tienen a su disposición junto con la de LibreOffice veis en el editor de texto pues se pueden hacer gráficos vectoriales perfectamente y combinarlos con el texto así como añadir fotografías esquemas dibujos diseños está muy bien esta suite ofimática se ve muy completa y elegante no tiene nada que envidiarle a otras a otras suites por lo poco que se ve vemos que es un gráfico vectorial porque por mucho que lo ampliamos no se pixela lo que pasa que este es el máximo zoom que se le puede dar pero son vectoriales y luego se pueden combinar con un montón de elementos pues nada aquí hasta aquí esta muestra de Caligra para quien no lo conocierais entre ellos estaba yo yo no tenía ni idea que KDE tenía una suite ofimática propia y esta con esta actualización pues la he conocido y me parece que está muy bien los usuarios de KDE pues tienen ese beneficio de tener dos suites ofimáticas en una tienen la de LibreOffice y esta de Caligra que está muy interesante que está muy interesante pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 Gracias.